Bien, 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 wake up, wake up, ye ye ye, perro, perro, perro Hace tiempo ya que nada es lo mismo, pero siempre habrá lugar para el optimismo Como dije, con hando y su guitarra, drague, mezcla de rabia y sudor en la boca, sabor amargo Lágrimas, acedas en mis ojos, tropiezo pero no caigo Problemas a ver los silos, pero soluciones también Solo empleate en ello al cien por cien No llama al máximo, pero no diré por qué Con el maqui en su coche, escuchando violines, haciendo competencia A esos reguetones por la litoral, camino a la playa, fumando mai Buscando a chavalas por Plaza Reyalco, todo de caza a las ramblas Llegará el 2014 y mi reconstrucción, esto no es para tu voz, es para mi satisfacción Demasiada calor en esta habitación Y más grabando, pero que bien sienta Primo No me hace falta vestir de lino para tener clase Y la tengo solo con calzoncillos La brutal me ampara y en su regazo Me siento fuerte, me siento un tipo con suerte Por contar con estos, con alguno ya desde pequeño Antaño jugando con muñecos, ahora con textos Pero siempre con intelecto Esperando su regreso Barcelona sin vosotros no es lo mismo y mejor todavía Con Tulip Rines de vuelta a la zona, menuda alegría Menudas noches, las que nos esperan Y no hablo de drogaina, pero si de buena compañía Y litros de la guerdilla Con mi espíritu de perro No tengo la rabia, pero aún así muerdo Cambiaré las reglas del juego El día que vi el infierno También lo escuché Pues paredes de papel Tú aspirabas Mientras para mí más traumas Pero todo tiene un límite Y estoy alcanzando el mío La próxima humanidad Será de mi cabeza Pulgándose de tanta mierda Soy un perro con heridas que sangran Pero también sanan Despierta perro, aquí doctor cerebro Doctor Chivas llevo al maletero Quiero que juntos toquemos el cielo Queremos caracelo Toda la vida al trastero Por un simple agujero A veces ni eso Sopeso en peso de mil rimas Mis versos Me flipan cada día más Nuestras putas mierdas Posesos brutales Dan raps a raudales Rodeados de males Ventaciones a visales presos De estos tiempos adversos Tiempos molestos Me cago en estos putos tiempos Me cago en todos tus ancestros Brutales cuates estos Respaldo pa' los nuestros Aquí somos hermanos No simple colegueo No intentes conocernos Si no estás de acuerdo No intentes ligar con nosotros Si no estamos serios conmigo Ni eso que queréis Dinero Vais tras la fama Putas Buscad otros maestros Jurándola metazos Como los sergios Con perro Y si eso ya nos vemos luego Mierda de tías Ya nos vemos luego Harto de curar Suburantes caras Mis barbas Mi cancha y tu espalda Harto de traga Trabajo de tías de pasta Quiero disfrutar trabajando por nada Barcelona es la zona otra vez Cambiamos las reglas del fuego El sudor recorre mi Y tu test estáis a cero La crema el 200% Capuchino sin nata Espumilla es miel Ni otro yo me mata Me ahoja el mierda Azorra el amén y es mechma y di que sabe bien Dulce cata de esa hiedra que crece en tu sien ¿Quién? Nos bajo del tren en pleno trayecto Tengo pasado a limpien pero el proyecto Mi prospecto trae efectos adversos Consume con cuidado estos versos densos Mi voz atraga Flow que mata Brains en bala Montado en la bala Ovejas balan Negras destacan Porque atacan Con razón y rabia Nunca en rabia Y así sale Que así llave Y sin saliva Daría Todo el día Así la baltiquita A vosotros Levanta Que ataca Juega Mata Mata En tu abdomen Con la faca Brains invaderse en la casa Ya sabéis Esta de caza Mete baza Calza Unas bonitas tapas Luce peligrosas tarpas Oso pardo Que no duda En atacar Se lanza a matar Con toda rabia Que la aparta De los demás Que más dan Vine aquí para ganar